En más informaciones, en el marco de la celebración de los 50 años de creación del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares Zuntrax, celebraron el Día del Obrero, aprovechando para recordar la conquista lograda por estos trabajadores en materia social, laboral y económica. Actualmente uno de esos máximos dirigentes, Alun Méndez, preside importante organización de estos trabajadores. En estos 50 años hemos logrado uno de los mejores convenios colectivos del país y de América Latina. Eso lo reconoce la Organización Internacional de Trabajo y uno de los sindicatos más grandes, está entre los cinco en América Latina y el más grande en el país. Y nos damos el orgullo hoy de tener como presidente adjunto en la Internacional de la Construcción de la Madera a nuestro secretario general, el compañero Saúl Méndez, que acaba de ser electo. Es un prestigio para los trabajadores panameños, para el país, que el compañero nuestro, Saúl Méndez, secretario general de Zuntra, sea representante de más de 11 millones de trabajadores en la construcción. Eso es muy importante y ahí hay que valorarlo. Así que estamos contentos, seguimos luchando y bueno, queremos un país con justicia social, donde se pueda distribuir la riqueza y podamos resolver todas nuestras necesidades. Gracias por ver el video.